A P. 12 de febrero de 2018 una menos 10 del mediodía la esposa de uno de los hijos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue trasladada a un hospital de Nueva York para ser evaluada tras abrir un sobresospechoso que había sido enviado a su domicilio, informaron medios locales. La carta, dirigida a Donald Trump Jr., fue abierta por su mujer, Vanessa, y contenía un polvo blanco sin identificar, según el canal ABC, tanto ella como otras dos personas fueron descontaminadas por los bomberos en el lugar y trasladadas a un hospital cercano por precaución. Según este y otros medios locales, aparentemente todos se encontraban bien, por ahora, no han trascendido más detalles de la situación, pero según los medios no hay ninguna indicación de que el sobrecontuviese una sustancia peligrosa o un agente biológico.